¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video junto a... ¡Timo! ¡Woo! ¡Y junto a Dani! No. ¡Y junto a Permon! ¡Yoooo! ¡Ay, Dios! ¡Por favor, bótenlo del grupo! ¡Bótenlo del grupo! ¡Ay! ¡Oye, Dani! Me gusta tu skin. ¿Me la regalas? No, es mía. Ay, eres una mala persona. Sí, es malísimo. Es privilegiada para chicos guapos y cool. Entonces no es para ti porque no eres ni cool ni guapo. No, pero es una otra vez. ¡Cállate! ¡Cállate! Le he llamado feo y fracasado, en otras palabras. Yo solo quiero recordarles que soy muy mala en este juego. Y ustedes van a llevarme a la victoria. ¿Podrán llevarme a la victoria? ¡Yo te voy a llevar a la victoria! Tú... No creo que tú me lleves a la victoria porque tú eres... ¡Ay, qué bonito! ¡Aaah! ¡Miren! ¡Han cambiado el lobo! ¡Está súper bonito! ¡Miren, puedo matarlo! ¡Miren, miren, miren, miren! ¿Qué? ¿Qué cosa? Ya gané. Ya lo maté. Que no, que todavía no has ganado. Que hay que jugarla por ti. Pero si ya estamos jugando. ¡Mira! ¡Dani! ¡Te vamos a matar! ¡Dani no será! Chicos, ¿dónde caemos? ¡Yo digo que ahí! No, ahí no vas a caer nunca. ¿Dónde caemos? ¡Ay! ¡En Rivera! ¡En Rivera! ¡Re pipí! ¡Qué tonto! Ahora le voy a tocar llegar hasta yo. ¡Mira! ¿Por qué? Dime, Dime, Permon. ¿Por qué te lanzas allí? ¡Es verdad! Porque sí, porque me gustan los volcanes y son bonitos. ¡Azotar! No, bueno, ya saltemos dos. Lo dejamos. Me gustan los agujeros en la tierra calientes. Oigan, chicos, tengo un perrito en mi espalda. ¡Hola! No, no, ese perrito no. Dije un perrito bonito. El perrito Dani no es un toro. ¡Hola! Le dijo perrito. ¡Me cambiaste! ¡Malvada! Pero ese es un perrito de mascota. Tú eres un perrito de mejor amigo. ¡Hola! Te digo perrito. Oigan, chicos, tengo un pájaro en mi... En mi perro de calientes. Te dejo en la frieza. ¡Te dejo en la frieza, perrito! Lo que te ha dicho, te ha dicho, eres un tonto. Cara de... Cara de... ¡Uuuh! Cara de calvo. Cara de calvo. Cara de perro. Te dijo cara calvo, te dijo perro, te dijo perro. ¡Uuuh! ¡No sea youtuber! ¡Calvo, calvo! A ver, chicos, en los comentarios de esta partida, ustedes díganme quién cree que va a morir primero. ¡Permon, Timo y Morita! ¡Morita! ¿Te das cuenta? Me saluda el último, pero dice que voy a ser el primero que va a morir en orden. ¡Me odia! No se nota, no se nota, chavos. ¡Me odia! Pero si yo, si yo he dicho... ¡Ay, ya perro, vete de mi sala! ¡Chicos, chicos! ¡Me voy a morir! Ya sabemos quién. ¿A dónde se fue? ¿Qué hablas? ¡Necesito ayuda! ¿A de dónde? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Oh, hay gente con él! No entendí. ¡Ah! ¡Se están matando! ¡Me odio! ¡Un tipo de humanos! ¡Ah, con qué vas a morir, eh! ¡Ah, no, no! ¡Está moriendo, está bien! ¡Ah, vamos a morir, vamos a morir! ¡Chicos! ¡Estamos llenos! ¡Ya cállate! ¡Chicos! ¡Que están corriendo! ¡Están corriendo hacia ti! ¡Estaré de llorar! ¡Ya sí! ¡Permon, papá! Solo porque no sabes jugar este juego, ¿verdad? ¿Dónde estás, Timo? ¡Que me muero, que me muero! ¿Dónde está? No sé. ¡Ese era como al frente! ¿Pero dónde? ¡Ah! ¿Dónde? ¡A al frente! ¡A me está la bomba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Amigos! ¡Ah! ¡Dónde, dónde, dónde están! ¡Ah! Bueno, ya sabemos que Morita muere primero, ¿no? ¡Ah! ¡Es una gran! ¡Ay! ¡Pero qué me están contando! ¡Ah! ¡Pero qué me están contando! ¡Ya muéranse! ¡Ya muéranse! ¡Son unos tontos! ¡Dejaron morir a Morita, la que está grabando! ¡Está deseándola muere! ¡Nos desean la muerte! ¡Me tomaron! ¡Ya muere, no! ¡Ya puedes hablar la situación! ¡Yo no muere, tengo! ¡Yo no muere, tengo! ¡Ah! 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 Y así es como demuestran que son muy malos y no me enseñan a jugar nada! ¡Vamos a otra partida! ¡No, no, 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 no! Y chicos, antes de continuar con el video, quería agradecerles por siempre estar allí, por siempre estar apoyando, por estar viendo los videos, por dejar like y por estar suscribiéndose y haciendo más grande esta familia. También gracias a todas las personas que se han hecho el tanto mal trabajo o el tiempo de hacerme dibujitos y pasármelo por Twitter. Pero bueno, allá, y quiero decirles que las redes sociales están en la descripción y lo que están viendo en pantalla es el Twitter de mi mami. Me encantaría que vayan, vayan y la sigan, si es que aún no la siguen. Y pues eso, ¿saben? Mi mami siempre está conmigo y siempre dice cosas así de ella o de mí y bueno, y eso. Así que ya no los molesto más, muchas gracias por estar viendo el video. No se olviden que las redes sociales mías y de mi mami están en la descripción. No se olviden de dejar su like y suscribirse si aún no están suscritos. Y nos vemos hasta la próxima. Los quiero mucho, moritas y moritos. Bye, bye. ¡Ay, ay, chicos! ¡Ay! ¡Cállate, amor! Estamos haciendo otra partida. En esta sí me van a defender, ¿verdad? No van a dejar que muera, ¿verdad? ¡Y me hacen matando una banana! ¡Chicos, hay una banana que camina! ¡Chicos, hay una banana que camina! ¡Hay una banana! ¡Una banana! ¡Un banano! ¡Maten, maten al banano! ¡Maten al banano! ¡Maten al banano! ¡Mátenlo, mátenlo, 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 mátenlo! ¡No lo dejen vivir! ¡Sí, señor! ¡Ay, ya! ¡Y es el día del plátano! ¡Es el día del plátano! ¡Sí, señor! ¡Se ha quedado solísima! Bueno, hay que saltar. ¿Qué? ¡Voten a, Perlmón, ya hay una vez! ¡Voy más! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ah, solo tu sanitario! ¡A la casa del conde! ¡Ay, ay! ¡Ay, mío, perdón! ¡Permón, tú vente pa' acá, tú vente pa' acá. Tú vente pa' ese punto que te acabo de marcar el amarillo. Y espera no salir en el cañón. ¡A morir, a morir! ¡Se va a ir solo y se va a morir! ¡No, no, no! ¡Que allá no quede nadie! ¡Confía en mí, confía en mí! ¡El problema es ese que no confía en ti! ¡No, pero tú confía en ti, tú confía en mí para allá! ¡No confía en ti, no confía en mí! ¡Díganme en los comentarios, chicos! ¡Y ustedes confían en que Timon no la va a embarrar! ¡Por favor, díganme en los comentarios qué quieren de eso! ¡No le va a embarrar Nutella a su panqueque! ¡Todo va a salir bien! ¡Yo sé que bien! ¡Todo va a estar bien! ¡Cuatro! ¡Cuatro esferas! ¡Cuatro esferas! ¡Cuatro esferas, amigos! ¡Cuatro, Perú, regresate! ¡Ay, no, Perú, ya no pudo regresarse! ¡Por qué? ¡Pelón! ¡No me hagas el sustento! ¡No! ¡No! ¡Ahí hay otra, ahí hay otra dentro! ¡Ya voy para allá, amigos! ¡Peloncito! ¿Ahora dónde salen los cañones, chicos? ¡Acá hay moto, Peloncito, agárrala! ¡Ya voy, ya voy, cállate! ¡Vente, Polita! ¡Uh! ¡Te ha callado! ¡Por qué tengo que ir! ¡Para que agarre su bola y nos vamos! ¡No tengo arma! ¡No tengo arma! ¡Que ustedes vengan! ¡Ya, ya fui! ¡A ver qué hago! ¡Ay! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Chicos, vengan, 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 vengan! ¡Estoy yendo! ¡Venga, vengan, vengan, vengan! ¡Estoy yendo! ¡Ya sé! ¡A espacial! ¡No voy a meterse en esa cosa de viento todavía! ¡Espera, tengo una idea muy importante! ¡Yo no salgo! ¡Ay, yo tampoco puedo saltar! ¡Agárrense de mí, agárrense de mí, vengan, vengan! ¡Copyright! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahorita, agárralo, agárrate de mí! ¡Pírate, que estoy tomándome el escudo! ¡Me dejas tomar mi escudo, que si no me dan a matar! ¡¿Qué sé?! ¡A ver, montate, agárrate! ¡Y no me sueltes, no me sueltes, pero no me sueltes! ¡Y no te agarres! ¡No te sueltes, no te sueltes! ¡Perman, agárrate de mí y no te sueltes! ¡No estás! ¡Ahí está! ¡Y no se suelten para nada del mundo! ¡Dani, vengan! ¡Espérate, espérate! ¡Todavía no hubo! ¡Pero no se suelten para allá! ¡Pero ¿dónde está Dani? ¡No, no, no! ¡Aquí! ¡Agárrense de mí y no se suelten! ¡Ya! ¡Dani, agárrate! ¡Ah! ¡Y ahora qué? ¡Ahí está! ¡No se suelten! ¡Y ahora qué? ¡Y síganme! ¡No se suelten! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, síganme! ¡No se suelten, no se suelten, no se suelten! ¡No se suelten! ¡Yo síganme, Timo! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por Timo! ¡Espérate! ¡Que la bola tiene el cordel limitado! ¡Espérate! ¡Vamos! ¡Síganme, síganme, síganme! ¡Síganme! ¡Vamos, Timo! ¡Que tenemos que ir por Perman! ¡Vamos, que tenemos que ir por Perman! ¡Resíganme! ¡Ay, sueltenme, sueltenme rápido, Timo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos por Perman! ¡Vamos, por Perman! ¡Vamos! ¡Estamos volando, muchachos! ¡Pero! ¡Me da miedo a las autoras y aves! ¡No se tiene el espacio para que suba! ¡Me voy a caer! ¡Pero por acá! ¡Yo ya me caí, pero sigo agarrada de Timo! ¡Sigo agarrada de Timo! ¡Espérate! ¡Agárrense de mí, no de la moto! ¡De mí, de mí, de mí! ¡Ah! ¡Ya, rápido! ¡Vámonos! ¡No te muevas! ¡Tenemos que agarrar armas antes de morir! ¡Dale! ¡Pues, dale! ¡Tenemos que irnos lejos! ¡Ahí ya están todos agarrados! ¡No, no, no! ¡Agárrense! ¡Listo! ¡Vamos a volar hacia el otro punto del mapa! ¿Qué les parece? ¡Esto fue así! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Yo no estoy en el piso! ¡La demora, la demora, la demora! ¡La demora se va a caer! ¡Yo no estoy en el piso! ¡Muy lejos! ¡La demora se va a caer! ¡Se va a quedar atrás! ¡Se queda atrás, chicos! ¡Se va a quedar atrás, amigos! ¡No! ¡La demora, la demora! ¡Amigos! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Amigos! ¡Ya! ¡Se me suelta! ¡Amigos! ¡Ya! ¡Se me suelto! ¡¿Quién te suelta, morita?! ¡Amigos! ¡Ya me quedaste! ¡Ay! ¡Se me suelta! ¡Ya! ¡Porque se me fuera muy lejos! ¡Ya se ha suelto! ¡Vamos por morita! ¡Vamos por morita! ¡Vamos por morita! ¡Se me va más, amigos! ¡Mi bola está muy tensa! ¡Vamos por morita! ¡Venga, venga, venga! ¡Por Dios, amigos! ¡Me dejaron! ¡ником approve! ¡Vamos por morita! ¡Vamos por morita! ¡Venga por mí! ¡Borita! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Agerrense, agarrense! ¡Ya vas! ¡Ay! ¡ בהców! ¡Aiga! ¡Vamos, reba! ¡Y si mejor! ¡Dos agarran de ti... ¡y uno que se agarre de otro jugador! ¡Ah si es cierto! ¡ittä! ¡Sí para que se haga como una pírita! O sea, yo agarro a Timo Alguien que me agarre a mi, Dani, agarrame a mi Permón, agarra a Morita Y yo te agarro a Timo No, no, Permón, agarrame a mi Agarra a Morita, agarra a Morita Dale, dale, dale Dale, dale Ya, ya está, dale ¡Vamos! ¡Ay, qué épico! ¡Está muy épico! ¡Me solté! ¡Me solté, señores! ¡Pero te perdimos a Dani, Timo! ¿A quién perdimos? ¡Hombre caído! ¡No perdimos! ¡Damón, se regresa! ¡Vamos, vamos! ¡Dani! ¡Dani, mamá! ¡Vamos! ¡Dani se puso! ¡Qué bueno que es el niño oficinio! ¡Tírala, tírala a Timo! ¿Ya están? ¿Ya están todos? Sí, ya están ¡Ya! ¡Ya me agarré! ¡Es la taza! ¡Ni lo dejan respirar! ¡Ya, ya está! ¡Quiero que me agarres! ¡Pero suéltense! ¡Suéltense! ¡Yo agarro a Timo! ¡Yo agarro a Timo! ¡Timo, ven! ¡Ahí está, ahí está! ¡Dale, dale, dale, Timo! ¡Pero Aline está agarrando el carro! ¡Eh! ¡La moto no! ¡La moto no! ¡Porque la moto se... ¡No, no, la moto se... ¡A mí, Dani! ¡Dani, agárrate de mí! ¡Dani, agárrate de mí! ¡Dani, agárrate de alguien! ¡Ya, ya, Timo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Espérate, no, que no se atoraste! ¡No, deten Timo! ¡Espérate! ¡Que necesitas una rampa para volar! ¡Ahí voy! ¡Esto, ya! ¡Va! ¡Uno! ¡No le dimos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Timo, que se me agarra! ¡No, no, no, no! ¡Eso, qué! ¿Qué me pasa? ¡Qué me pasa! ¡Ay, me arrepentiste! ¡Ay, me arrepentiste! ¡Ay, me arrepentiste! ¡Ya, ya, ya! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Yo voy a la rampa! ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí, ahí! ¡Y ahí ya está! ¡Ahora sí! ¡Ahí está más grande! ¡Vamos, ya, ya, ya! ¡Agárrese, Demi! ¡Pérate, deja agarrar la bola! ¡Ahora sí, ya está! ¡Ay, espérate, ese tú eres tú! ¡Ay, espérate, ese tú eres tú! ¡Ay, está! ¡Vale, sube, sube, sube! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Para otra, tonto! ¡Para atrás, para atrás! ¡Voy, voy, voy! ¡A la de atrás! ¡Ya, rápido! ¡Eso! ¡Ok! ¡No! ¡A esa no! ¡Esa no! ¡Ay! ¡¿Qué haces tú? ¡El otro, el otro! ¡Déjame! ¡Solo tú estás volando! ¡Solo tú estás volando! ¡Estamos volando! ¡Todo tú estás volando! ¡Nos separamos! ¡Sí, nos dejaste! ¡Nos separamos, termos! ¡Ay, no! ¡Se nos han despegado las bolas, Dani! ¡Timo, que ven en el arco, el tío! ¡Dani, ven a pegarse con la cola contra la ría, ven! ¡Ven a ver con eso! ¡No! ¡Ven a ver con eso! ¡No! ¡Vaya, dais cuenta que no se vamos a encontrar a nadie todavía! ¡No, no, no, no! ¡Ustedes son muy tustos! ¡Chicos, hay una ropa! ¡Hay una ropa que la acaban de romper! ¡Ahí! ¡Está bien! ¡Una persona va cayendo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahí no te trae, trae para volar! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Yo soy acá, yo soy acá con Morita, venga! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Amigo, yo todavía no estoy! ¡Esperadme! ¡Le baje el escudo, le baje el escudo! ¡Me dispara, me dispara! ¡Me hay de ahí, me hay de ahí! ¡Se va, se va, se va! ¡Acá está! ¡Me mata! ¡Chicos! ¡Ayuda! ¡No dejen que me maten, chicos! ¡No dejen que me rematen, chicos! ¡No dejen que me rematen, chicos! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Listo! ¡De nada, de nada, de nada, de nada! ¡Sálvenme, amorita, salven, amorita, salven, amorita! ¡Acá, Dani, dale! ¡Qué bueno que te saqué volando! ¡Fueron, bueno, fue, bueno! ¡Y bien, amor, que sí llega! ¡No puede ser! ¡Dale, tenemos que seguir volando, chicos! ¡Por los pelos! ¡Alguien tiene que me dé una escopeta, por favor! ¡O un botiquín! ¡No! ¡Nomás tengo una vendita, yo! ¡Pero, chicos! ¡Esa vez! ¡Esa vez! ¡Esa vez, agárrense de mí, tontos! ¡Me llevo esto! ¡Y mi bola! ¡No sé, pero tengo vida! ¡Está aquí, está aquí! ¡Ahí, no, no, está acá, está acá, Dani, aquí, ahí! ¡Está acá, Dani, mira! ¡Mira ahí! ¡Esa! ¡Listo! ¡Atrás! ¡Por la espalda! ¡Ah! ¡Cómo me bajo, cómo me bajo! ¡No, no, no! ¡Le dieron, le dieron, le dieron, le dieron! ¡No, no! ¡Me matan todos! ¡Me han quitado las armas, pedazo de hijos de puta! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Vámonos! ¿Qué pasó, no? ¿Por qué de la nada te vas a empezar a volar? ¡Me mataron a Dani! ¡Me mató! ¡Adi, quedó solito! ¡Adi, quedó solo! ¡Ay, no, no se entiende, Dios mío! ¡Y ahora, pero no quedó así, ridículo! ¡Liz, para enamorar! ¡Chicos, me matan! ¡Aaah! ¡Ya morí! ¡Chicos! ¡No! ¡Chicos, por favor, vengan por mí y me rematen! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Dani, tú puedes, Dani! ¡Cupiamos en mí! ¡Dale, Dani! ¡Aaah! ¡Soy manco! ¡Aaah! ¡Ay, sabroso! ¡Ay, Gigi! ¡Ay, Gigi! ¡Gigi! ¡Ay, no! ¡Ay, bueno! ¡Esperad, chicos! ¡Que les haya gustado! ¡Muestro bien, dejad un like! ¡Si no se nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! ¡Adiós!